Entonces, ¿dónde queda la conciencia tras la muerte? La conciencia queda, o sea, morir es simplemente cambiar de estado, y lo que relatan las personas. Mira, yo te comento que en muchísimas, en más que mil regresiones que he hecho, yo he visto que cada una de las personas comentan lo mismo. O sea, al experimentar la muerte, es como que se perdiera la sensación física, la constricción, el sufrimiento, y se pasa a otro estado, un estado maravilloso, de placer, de bienestar, se entienden muchas más cosas. O sea, morir, este es lo que quiero comunicar a las personas. El propósito de mi libro también es eso, es perder el miedo a la muerte. Es que la muerte no es tan fea como creemos que sea. No estoy, obviamente, diciendo que la vida se tenga que acabar. La vida es maravillosa. O sea, aquí en la Tierra tenemos la oportunidad de experimentar los cinco sentidos. Podemos comer, podemos ver un espectáculo, podemos ver una escena de la naturaleza, podemos hacer el amor, podemos irnos de viaje. O sea, algo que nos estimula los sentidos. Muy buena experiencia. Pero la muerte también lo es. O sea, no es nada feo. La conciencia se queda e incluso la conciencia, por lo que he podido ver, se vuelve más grande. O sea, ganamos conciencia cuando morimos. No la perdemos. O sea, la muerte sería como una puerta hacia otra cosa, ¿no? Hacia otro estado. Es como una puerta. Es como, mira, te hago un ejemplo muy divertido, si quieres. Yo considero la vida como un videojuego. Es como cuando estás jugando a un videojuego, el jugador sería nuestra alma. Y el personaje del videojuego somos nosotros. O sea, Alex es un personaje que está haciendo un papel, que tiene unas habilidades, ¿no? Y jugando ahí arriba un ser superior, nuestra alma, si quieres entenderla de esa manera. Sí, yo creo que queda más claro. Sí, sí. Sí, sí.